¿Se podría pasar Pokémon Rojo Fuego con solo un equipo de tipo agua? Y es que eso es lo que vas a ver hoy aquí Y es que yo con Trenzo me he pasado recientemente el Pokémon Rojo Fuego con solo un equipo de tipo agua Completido Literalmente vas a ver todo lo que he hecho desde el principio a fin Y literalmente el final es que te va a flipar totalmente Y te lo digo yo porque es que he estado flipando Literalmente es que madre mía lo que pasaba en la liga En el sentido de que en pocas palabras solo voy a decir una cosa Y es que me lo pasé con unos niveles muy bajos Cuando lo veáis vais a flipar Y eso lo cuento obviamente todo al final Así que quédate porque es que vamos ¡Ya va a empezar! ¡Hey! Pero suscríbete obviamente que este vídeo se lo merece Y más que nunca porque es que me tardo muchísimo en pasarme este juego Y yo creo que una suscripción si no estás suscrito Se lo merece que literalmente este canal te interesa más que nunca Y te vas a dar cuenta si aún no lo conoces pues justo cuando te suscribas Y nada nos vemos en el vídeo Mi primer objetivo es conseguir la primera medalla que se ubica en Ciudad Plateada Sin que tendré que ir para allá Pero primero tenemos que coger al primer Pokémon que vamos a tener en este equipo de tipo agua Que he escogido a Squirtle Porque literalmente Squirtle es muy buen Pokémon Tanto por sus estadísticas y sus evoluciones Así que para ir a Ciudad Plateada he tenido que coger el correo aquí y dárselo al profesor Porque si no no me daba ni las Pokédex ni las Pokéballs Ni tampoco iba a poder ir por el Bosque Verde Que antes del Bosque Verde me han enseñado a cómo capturar a un Pokémon Que literalmente no necesita este tutorial por favor Y entré al Bosque Verde después del tutorial Y la verdad que se me dificultó bastante porque ese Bosque Verde es que vamos Me envenenaban todo el rato y tenía que usar pociones y tal para poder sobrevivir Y logré llegar sano y salvo a Ciudad Plateada Así que ya podré ganar mi primera medalla Que el gimnasio se compone de dos entrenadores Que uno es el líder Brock y el otro es el ayudante Que primero me fui al ayudante y al ayudante le derroté de dos pistolas de agua a los dos Pokémon Y me puse ya a luchar contra el líder Brock Que literalmente me fue muy fácil porque me derroté a los dos Pokémon sin darme cuenta de pistola de agua Y ahora mi objetivo es conseguir la segunda medalla Que tuve que pasar por la ruta 3 Donde evolucionó el Squirtle Aguartotel Que esto se merece una suscripción completa Y además me dieron al principio de la ruta las deportivas por parte de mi madre Que esto nos va a ayudar pero muchísimo obviamente a ir más rápido en todo Al final de la ruta 3 estaba la ruta 4 en donde la ruta 4 está conectada con el Monte Moon En donde tenía que entrar Pero antes decidí entrar al centro Pokémon a comprar nuestro segundo Pokémon del equipo Que va a ser un Magikarp Y muchos estaréis preguntando del por qué me he comprado el Magikarp Después lo veréis Tuve que entrar al Monte Moon y pasármelo Que en el Monte Moon me capturé a un Paras para ponerle después corte Y poder pasarme la historia Ya que ni Magikarp, ni Gyarados después Ni tampoco War Tuttle, ni Blastoise Fue de aprender corte Así que necesitaba ese Paras Y el Monte Moon en general me ha salido bastante bien Derrotaba a los Pokémon de un golpe Y después del Monte Moon me fui ya a Ciudad Celeste En donde está el segundo gimnasio Lo primero que hice fue ir a la casa de Vilch Porque él nos va a dar algo para que podamos seguir la aventura Y para eso tengo que pasar por la ruta 24 en donde me he derrotado a todos los entrenadores Y al final cuando llegué a la casa de Vilch le ayudé a convertirse otra vez en humano Y él me dio el ticket barco Después entré al segundo gimnasio y me puse a luchar con todos los entrenadores Y ahora vino la pelea con Misty En donde nos sacó al Stardew y de un solo mordisco se había derrotado Y después nos sacó al Starmic El Starmic ya se empezó de dos mordiscos Pero ya tenemos la segunda medalla Ahora nos toca la tercera Y para ir al tercer gimnasio tendremos que ir a Ciudad Carmín Que mientras iba a Ciudad Carmín Pasé por la guardería En donde dejé a Magikar para evolucionarlo a Gyarados Con los dos caramelos raros que los conseguí en el Monte Moon Y también en Ciudad Celeste Pero bueno me destrocé a todos los entrenadores Y llegué sano y salvo a la Ciudad Carmín En Ciudad Carmín lo que hice fue dirigirme a el barco SILF SA Para poder entrar al tercer gimnasio Ya que allí conseguiremos la MO Corte Que obviamente la conseguiremos Que nos la dará el capitán Tras derrotar a Gery Que antes de Gery me puse a entrenar a Gyarados Y ahora que tengo la MO Corte Puedo ya entrar al tercer gimnasio Que literalmente este es el gimnasio más pesado para cualquier persona Porque es que con las papeleras que se tarda ahí la vida Y encima si le añadimos Que este es el gimnasio más pesado para todos los entrenadores Principalmente por las papeleras Pero imaginaros yo que tengo Pokémon de tipo agua Pues bueno las papeleras la verdad que me lo pasé algo rápido Tampoco tan rápido pero bueno Y el líder obviamente Mr. Surge Me lo derroté al fin de cuentas Ahí casi de un golpe la verdad Pero vamos este gimnasio tampoco se me dificultó Así que ahora toca ir para Ciudad Azulona En donde conseguiremos la cuarta medalla Que para llegar allí primero Vamos a tener que llegar a Pueblo Lavanda Que he tenido que pasar por una ruta En donde había muchos entrenadores Que está a la derecha de Ciudad Celeste Y después he tenido que ir y pasarme el túnel Roca Que vamos ahí me pasé muchísimo tiempo Pero igualmente acabé llegando a Pueblo Lavanda En Pueblo Lavanda por ahora no tenemos que hacer nada Sin que me fui para la ruta de la izquierda En donde evolucionó nuestro Bartote la Blastoise Madre mía es que esto se merece una suscripción Después de evolucionar a Blastoise Me fui directamente ya a Ciudad Azulona Bueno derroté a todos los entrenadores Pero me fui directamente ya Y justo cuando llegué ya a Ciudad Azulona Me fui al cuarto gimnasio Y me derroté a todos los entrenadores de ese gimnasio Y después ya me puse con la líder Erika Que la verdad que se me dificultó bastante Ya que como este tipo planta Pues el tipo planta como que derrotó obviamente al tipo agua Y me fue un poco difícil Pero no me derrotaron ninguna vez Sin que ahora nos toca el casino Que allí está bajo los almacenes La Guarida Rocket Que obviamente tenemos que derrotarnos a casi todos Que allí lo que tenemos que hacer es Coger primero la llave magnética Que es lo que hice Y después coger obviamente la Scope Shield Ya que nos va a servir En la parte que viene ahora Que trata en Pueblo Lavanda Así que vámonos para allá Y antes de ir para allá Me conseguí el té y también ahí Y además le evolucioné a Vaporeon Que este es el tercer Pokémon de este equipo de tipo agua Y de paso le di el té a los guardias Para poder entrar a Ciudad Fucsia Y bueno de Ciudad Fucsia me fui directamente al Pueblo Lavanda Y entré a la torre Y allí me derroté literalmente Al Ghost con la Scope Shield Y eché a todo lo del Team Rocket Así que el señor Fuji me dio la Pokéflauta Para ya poder ganarme incluso la quinta medalla Que nuestro siguiente objetivo es ir a Ciudad Fucsia Así que fui por la peor ruta Que es la 12 y la 13 Al menos para mí de todo canto Porque allí literalmente se encuentran muchísimos entrenadores Pero bueno allí me conseguí la super caña Para poder conseguir un Pokémon más tarde De tipo agua ¿no? Para el equipo Y llegué literalmente más o menos rápido ya A Ciudad Fucsia Que me voy a hacer el quinto gimnasio Y la verdad que no se me ha dificultado este gimnasio Lo primero que hice fue derrotar a casi todos los entrenadores Y después me fui al líder Koga Que tenía 4 Pokémon, 2 Coffins y 1 Mook Y un Waising Que la verdad me estaba derrotando a casi todo el equipo Pero ya la 2 había prendido Hidrobomba El ataque que va a salvar a la serie esta completa Nada, literalmente derroté a sus Pokémon de Hidrobomba Y ya me gané la medalla quinta Así que ahora nos toca conseguir surf en el Safari Y también los dientes de oro Para conseguir la M o Fuerza Y poder hacer la sexta medalla Que está justo en Ciudad Azafrán Que no podía entrar al sexto gimnasio Porque estaba la ciudad invadida por los del Team Rocket Así que tuve que hacer el SILF SA En donde primero conseguí la llave magnética Y después ya me fui a la sala en donde estaba esperándonos Giovanni Que obviamente me lo derroté de un golpe con Blastoise Vamos, la batalla fue muy rápida Así que ya puedo entrar al sexto gimnasio Que el sexto gimnasio la verdad que me ha ido bastante bien Primero llegué a la líder literalmente con el truco ese que os he enseñado en el canal Así que suscríbete para saber muchísimos trucos Que el truco tan solo consistía en ir para arriba, para abajo y tal Y ya llegabas a la líder sin luchar con nadie Y ya en Sabrina literalmente me la destrocé de una sin más Ahora nos toca ir a Isla Canela que es bastante fácil Y allí lo que vamos a hacer es entrar a la mansión y coger la llave para abrir el séptimo gimnasio Que antes del octavo gimnasio me reviví el fósil que no dije cual me escogí Y es el fósil domo que obviamente es Kabuto Y ya así que sí que me puse a luchar con todos los entrenadores Aunque se podía responder a la pregunta yo mejor luché y ya está Y cuando llegué al líder obviamente fue lo más fácil Porque es que este tipo fue y obviamente el tipo agua es que vamos de derrota en un segundo Así que ya tengo obviamente la medalla de fuego Ya puedo ir al octavo gimnasio Que justo esta es la última medalla que tengo que conseguir Y la conseguí en un plis plas porque literalmente este líder es que no es ni un reto ni es nada Le hemos estado derrotando durante casi todo el juego Así que llegué a Giovanni y le derroté de un par de hidrobombas Y ahora nos toca ir a la liga Pokémon Que antes de la liga Pokémon hay una batalla con Gary Que madre mía esta batalla ha sido dificilísima Especialmente solo por el Benazor Porque los demás me los derrotaba casi de un golpe Pero vamos había tenido que levelear y todo así Que después del octavo gimnasio me habían registrado todas las medallas en camino hacia la calle Victoria Y me había capturado al último Pokémon de este equipo de tipo agua Que es Poliwar Me lo capturé siendo un Poliwag y le evolucioné a Poliwag para convertirle después en un Poliwag Y llegué a calle Victoria Que literalmente tardé muchísimo en pasármelo Ya que es una de las calles Victoria más largas de todos los Pokémon Pero igualmente llegué a San Luis Algo al final Que obviamente ya solo falta la liga Pokémon Pero antes voy a levelear Ya que si me meto literalmente con estos Pokémon Me derrotan a los segundos Porque es que tiene unos niveles que vamos Y también me hice el postgame Ya que me quiero pasar estos Pokémon a mi Pokémon Zafiro Que entrené a los Pokémon hasta estos niveles Porque literalmente es que me pasé 4 horas por ahí Y vamos y los Pokémon que esos no se subían más rápido ni nada Sin que lo dejé ahí y punto Así que después del leveleo entré a la liga Pokémon Y allí obviamente me está esperando Loreley Que Loreley su batalla literal no me fue tan difícil Ya que aunque en esta batalla usa a todos los Pokémon Literalmente yo creía que iba a ser muchísimo más difícil Ya que un día tuve una muy mala experiencia con esta batalla Pero bueno algún día lo contaré en el canal Nada la derroté Y ahora tocaba a Bruno Que en Bruno vamos es este tipo rocalucha Y literalmente esos Pokémon que me los barro en un segundo Me los barrí todos con Blastoise con Hidrobomba Menos en un momento ya en los dos últimos Pokémon Donde Tumatcha me destrozó al Blastoise Y entonces pues tuve que usar a Vaporeon al final Y nada después ya pues me lo derroté Y ahora tocaba con Agatha La alto mando de tipo fantasma Que literalmente me la había derrotado casi en unos segundos Vamos y yo que creía que la liga Pokémon iba a ir peor Pues bueno me estaba yendo súper bien con Agatha Y literalmente me la pude derrotar casi en unos segundos Seguramente habría durado un minuto por ahí Pero bueno Y después de Agatha literal me tocaba Lance Que ahí ya venía la batalla casi definitiva Que si perdía me tenía que poner a levelear a tope Porque si no no me lo iba a poder pasar Y al final el Lance literal me lo he pasado de una casi Ah me lo he pasado súper rápido Es que yo esperaba que tardase incluso más Incluso que me derrotasen muchísimas veces algo así Pero no me han derrotado ninguna Y justo después del Lance ya venía literalmente La batalla definitiva En donde se decidía si ganaba este reto o no Y literalmente puedo decir Que en esta liga no me han derrotado Teniendo a Pokémon de nivel 40 y 50 Pero esto que es madre mía Había una escena que seguramente Lo voy a poner en pantalla para que la veáis Que fue una locura en Benazor Que me estaba derrotando muchísimas veces y tal Al principio en la meseta de Agil Que la había derrotado con canto ahí Que la había derrotado con canto mortal Que la había hecho yo un trucazo ahí De que usase rayo solar Para que no pudiese cambiar justo en el turno En donde se moría Pero vamos literalmente esto se merece una suscripción completa Que me logra pasar el Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Bueno aquí el Rojo Fuego con Pokémon de tipo agua Suscríbete que encima dentro de poco Vas a ver muchísimas cosas que te van a interesar Y bueno aquí obviamente acaba el vídeo Recuerda que justo donde indica la flecha Tienes que suscribirte ¿Por qué? Porque obviamente te voy a enseñar muchísimas cosas en el canal Que te van a interesar Vamos es que te interesan de sobrísimas Y si no pasate por el canal Que es que vas a aprender de todo eh Pero bueno también donde indica la otra flecha Puedes ver más vídeos míos Que es que es lo que debes de hacer Y nada obviamente yo me despido aquí Espero que te haya gustado un montón este reto eh ¡Nos vemos!